¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué te vas? ¡Suscríbete! 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 Vale, chavales, llegados hasta este punto Quiero dar las gracias a todos Dejad vuestro like si os ha gustado esta pedazo de partida Compartid el vídeo con todos vuestros amigos Para ser más gente en el canal Y la verdad que perdí perdón por algunos sonidos defectuosos Y por no haber estado comentando la partida por encima Vale, chavales Suscribiros si no lo estáis y dejad vuestro like Adiós